Como tú Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño Como tú Así como hiciste tú Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti Como tú Me diste amor Y después Triste adiós Quiero olvidar Tu risa, tu voz Quiero apagar Mi llanto por ti Quiero olvidar Que te conocí Así, así 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 Como hiciste tú Amor Donde quiera que tú estés Yo te deseo lo mejor Donde quiera que tú Donde quiera que tú Quiero olvidar Quiero olvidar Quiero olvidar Tu risa, tu voz Quiero apagar Mi llanto por ti Quiero apagar Mi llanto por ti Quiero olvidar Quiero olvidar Que te conocí Así, así Así Como hiciste tú Así, así Como hiciste tú Como hiciste tú Mi llanto por ti Do de Quiero olvidar la diversidad Quiero olvidar liberar Lo que Vader Quiero olvidar Quiero desmadr ter